Malos procedimientos en protección catódica. Primero, la conexión cable-cable. Las conexiones eléctricas en protección catódica deben tener una resistencia mínima. Veamos una opción. La conexión a presión. Estos son los conectores a presión. Y esta es la manera en que se instalan. Pero recordemos, necesitamos conexiones de mínima resistencia. Y esta no es una buena opción. La manera correcta es la conexión por fusión. Prácticamente resistencia nula. Vamos a conocerla. Estos son los moldes de grafito. Y los accesorios, que son los polvos reactivos, el disco metálico y el encendedor o chispero. Vamos a ver cómo funciona. Primero, se coloca el disco en el bajante. Luego, se vacía sobre el disco los polvos reactivos. Finalmente, se enciende con la pistola de chispas y el material se funde y se funde el disco. Y va a ir bajando hasta llegar a la cámara de soldadura. Allí es donde se produce la conexión. Vamos a verlo en campo. Aquí se está haciendo la conexión soldada. Y aquí la vemos lista. Es la menor resistencia, casi cero. Segundo, vamos a la conexión cable-estructura. Por ejemplo, el cable a la pared de un tanque. Hemos visto que en algunos casos se hace de esta manera, atornillado. Esto tampoco es una buena conexión. Mucho mejor es la conexión por fusión directa entre el cable y la pared del tanque, como lo ilustra la fotografía. Tercero, protección de las uniones cable-cable. En campo, hemos visto utilizar la cinta eléctrica. Esta no es una buena opción porque no dura cuando está bajo tierra. Una mejor opción son los empalmes de resina. Vamos a campo. Primero se instala el molde sobre la unión soldada cable-cable. Luego se vacía la resina en el interior. La cual al fraguar se calienta. Por eso hay que sostener la junta de los cables hasta que se enfría. Y aquí la vemos lista para ser enterrada y duradera. También hay moldes de resina para conexiones laterales. Y vamos a completar con el cuarto punto que son los postes de medición. El poste de medición tiene tres componentes. La parte superior, que es el propio poste. Luego un tubo galvanizado de dos pulgadas. Y la base de concreto para darle rigidez mecánica. Ahora bien, los tubos galvanizados se fabrican normalmente de a tres metros de longitud. En consecuencia, lo recomendable es cortarlo por la mitad. Y se pueden hacer dos postes de un metro cincuenta de altura. Muy adecuada la altura para la inspección. Facilita al inspector. Vamos a verlo en campo. Aquí tenemos un tanque con el poste de un metro cincuenta. Aquí otro, también de la misma medida. Y aquí estamos en campo efectuando mediciones de protección catódica de tuberías enterradas. También de un metro cincuenta. Y aquí estamos midiendo con toda facilidad. Ahora observen esta fotografía. Lo cortaron a veinte centímetros nada más. El inspector debe medir prácticamente de rodillas. Y aquí está la demostración. Esto es un soporte de medición que es alto. Pero el poste en sí, para medir, es muy bajo. Hay que medir prácticamente de rodillas. Mucho peor. Medición directa en el suelo. Como lo ilustran estas fotografías. Algunos modelos de postes que son roscados. Deben ser engrasados para poder retirarlos con facilidad. Y no les suceda como muestra la fotografía. Gracias. 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 Gracias.